En la calle de los muros mataron a un caparota, mataron a un caparota. Y otro talero, mi hermano, la floreta es su corona, la floreta es su corona. ¡Panda, jaleo, jaleo! ¡Que se llame el amor y comienza, y comienza, y comienza, y comienza. ¡Oh, oh, oh! A Lorca también le recomendaban el vísparas del doble militar, que no saliera de Madrid, que se quedara en casa, que no volviera a Leonardo. Pero claro, había dado su palabra de volver, el 18 de julio, el día de Santa Eurico. Y había prometido a su familia volver a Leonardo. Y luego decirles adiós porque se iba a México, donde Marguerite Silva ponía para mucho éxito sus obras. Y ya tenía un programa para aquel otoño, maravilloso, iba a poner en Madrid, que no me visite a la flotera, que solo salía a la flotera. Le iba a hacer un altar, no pude salir. No pude salir de él. Fue como una tragedia. No pude salir de aquí. No había salido y lo fusilaron. Lo asesinaron. En la madrugada del 18 al 19 de agosto. Ve que el año trágico, el año 36, cerca de un olivo que todavía existe en las afueras del pueblo de Alfacá, no lejos de un hermoso maravillado, cantado por los poetas árabes de Leonardo. Que le pusieron el nombre de la mar, que en árabes significa la fuente de las lágrimas. Volcar no tuvo ni el consuelo de ver la luna, eso, ahorita de la luna, porque ya había desaparecido. Tenía 38 años. Sus compañeros de infortunio fueron un maestro de escuela, Cojo. Díos Rodríguez González, apasionado partidario de la república, y dos banderilleros anarquistas. Toda su obra, ya lo dije sin concluso, incluso en sólo 20 años. Pero déjenme una cosa, hoy es el poeta español más leído, más traducido y más llorado de todos los tiempos. Así es el fenómeno Fabián. ¡Gracias! ¡Gracias!